hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra y me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo la más cordial bienvenida y bueno pues hoy tenemos como vectorizar una imagen con fondo de imagen con se podría decir que sombras delineado y bueno pues de una manera fácil y sencilla lo puede lograr aquí en nuestro programa de adobe illustrator vamos a abrir una nueva archivo un nuevo archivo vamos archivo nuevo colocamos las dimensiones deseadas y le damos en ok nos va a abrir un nuevo documento y a continuación vamos a ir aquí a google vas a seleccionar la imagen que tú quieras no importa cuál sea puede ser una fotografía por ejemplo podemos colocarte muy bien ahora a continuación bueno pues vamos a dar clic derecho vamos a copiar nuestra imagen y nos vamos a ir adobe illustrator a continuación edición y pegar pegamos nuestra imagen y con nuestra herramienta de selección podemos hacer la más grande de tal manera que podamos trabajar en ella más fácilmente ok podemos hacerla un poco más ancha ahí está bueno también dependiendo tu gusto ok ahí está perfecto ahora vamos a acercarnos un poquito más con la herramienta de zoom no importa si queda pixelada tu imagen este programa es la ventaja que nos da que permite convertir este tipo de imágenes en vectores bastante bastante fácil y bueno que es un vector pues bueno son aquellas imágenes que te acercas y pues bueno no se va a pixelar como estas que por ejemplo vemos líneas cuadradas y todo esto a continuación seleccionamos nuestra imagen y le vamos a dar aquí en calco de imagen a continuación nos va a aparecer algo como esto pero bueno para colocar los colores las sombras el delineado y todo esto vamos a ir a la parte que dice ajustes preestablecidos y vamos a seleccionar el de 16 colores va a empezar a trabajar nuestro programa y como ves pues ya ha convertido nuestra imagen aparte de vector lo ha convertido en líneas y en colores podemos jugar con 16 colores con seis colores o con tres colores todo dependiendo del gusto de cada quien por ejemplo puedes colocar en tres colores ok y bueno cada vez que pues vayamos bajando de colores pues obviamente se va a bajar un poquito la intensidad de las sombras y los delineados yo te recomiendo que bueno pues si quieres colocar este tipo de colores pues lo coloques en 16 colores y como ves en automático pues ya nos está colocando nuestras sombras y colores ahora vamos a intentar con otra imagen ok vamos a intentar por ejemplo con esta imagen ok vamos a darle en copiar imagen vamos a adobe illustrator y vamos a edición pegar ok ya tenemos esta imagen y bueno a continuación lo que vamos a hacer de igual manera es calco de imagen esperamos a que calque en nuestro programa ok ahí está el calco y a continuación en ajustes preestablecidos acuérdate en poner en 16 colores o seis colores o tres colores dependiendo la capacidad que tú quieras que tenga nuestra imagen en acuérdate que entre más detalles tengan nuestra imagen pues solamente nos va a colorear de mejor manera nuestros colores nuestra imagen y todo lo demás y bueno pues aquí ya está empezando a trabajar ok dependiendo tu memoria ram es la velocidad con la que pues se va a a crear este tipo de efectos en nuestro programa y bueno pues vamos a esperar un momentito por ejemplo aquí como como ves esta imagen tiene un poquito de más detalles por eso es que se está tardando un poquito más ok pero no se tarda más de 2-3 minutos a lo mucho 5 dependiendo tu memoria ram y bueno como ves pues ya nos ha colocado la mejor la imagen vectorizada con sombras líneas y todo muy muy bien delineado ok ahora por ejemplo podemos probar en seis colores en seis colores obviamente va a desaparecer un poquito más el detalle ok pero a veces en ocasiones pues necesitamos que nuestra imagen se vea pues un poquito más rústica un poquito más podría decirse como caricatura como una un dibujo entonces bueno pues también es una adaptación a lo que tú vayas necesitando ok y de igual manera pues aquí se va tardando dependiendo la capacidad de nuestra memoria ok ok ahí va y muy bien como ves pues ya desapareciendo un poquito los colores pero de igual manera te está respetando las sombras los colores y la vectorización de nuestra imagen ok y bueno pues es muy fácil realizar este tipo de imágenes espero que te haya agradado y te haya gustado este tip que te doy aquí en nuestro programa de adobe ilustrader vamos a continuar con muchos más tutoriales de diferentes temas y bueno pues muchas gracias por verme mi nombre es alejandra m no olvides suscribirte regalarme un like y por si necesitas algo pues un comentario y bueno pues nos vemos en otro vídeo chau